Música Buenas noches, bienvenidos a Maipú Informa TV, nuestro encuentro diario con las noticias por el canal local de UNITV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El Hospital Municipal de Maipú, doctor Raúl Montalverne, sigue recibiendo donaciones, además del mantenimiento y sostenimiento continuo del municipio y la gran tarea que realiza la cooperadora. Hace unos días estuvo de visita la señora Sonia Fava, de la empresa que lleva su apellido, haciendo una donación de un carro térmico para el transporte de comidas. Bueno, aquí estamos en Maipú, frente a las vidrieras de Favacar, y dado que mi nombre es Sonia Fava, algo les dirá, porque he venido. Y he traído también a uno de los gerentes, al señor Guillermo Cupeiro, ¿y por qué? Porque mi empresa, digamos, a través mío, ha decidido hacer una donación al hospital de Maipú. ¿Cómo vino esta idea? Es lo que ustedes quieren saber. Conversando con la señora Mari Moreto, la esposa del gobernador de Rotary en este momento, en una cena de Rotary, me comentó de algunas donaciones que la cooperadora estaba haciendo. Y entre ellas me dijo que hacía falta un carrito eléctrico para 20 bandejas para transportar la comida para los enfermos del hospital de Maipú. Y yo le dije, ya lo tienen. ¿Por qué? Bueno, porque yo soy así. Mi empresa es una empresa de 105 años, manejada por la familia en Mar del Plata, pero que tiene sucursales en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque quiere apoyar. Porque las ciudades del interior de la provincia son ciudades muy importantes. Son ciudades donde se hace mucho. Y en este caso tuvimos la oportunidad de visitar el hospital y lo vimos magníficamente funcionando. Agradecer que esta visita, la verdad, que le va a llevar en el corazón. Fue una visita hermosa. Es la primera vez, ya tenía noticia de que es un hospital maravilloso y realmente que me llevo en el corazón una visión hermosísima de lo que es el hospital de Maipú. El centro de días al cual le he prometido, si es que se puede, demandar un representante de un programa que tiene mi empresa que se llama Sonrisitas, que es un programa de ayuda a la higiene bucodental donde un ahijado mío es odontólogo. Si yo puedo, lo voy a mandar para que lo revise los chiquitos del hospital de día. Bueno, yo diría que mi empresa está acostumbrada a hacerlo y yo personalmente represento en algunas entidades de beneficencia, represento a mi empresa, como ser en el museo, como ser en el hospital materno infantil de Mar del Plata, como ser en la catedral y en el Rotary, propiamente dicho. Así que estamos acostumbrados y tratamos de llevar alguna pequeña ayuda, algún granito de arena en cada una de las ciudades donde tenemos nuestra sucursal. Así que seguiremos, si Dios quiere. Muchas gracias, la gente de Maipú. Gracias, la gente de Maipú. ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. ¿Sabes qué significa la palabra Navidad? Nacimiento, la vida para ti. Jesús, Ignacio. Le ganó su amor. Nosotros también queremos hacerle un regalo. Pero tenemos un ploder. ¿Cómo se envuelve? Un abrazo y un besote. ¡Felicidades! 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 Cáscabel, Cáscabel, lindo Cáscabel, con su modo de alegría va anunciando él. Cáscabel, Cáscabel, lindo Cáscabel, con su modo de alegría va anunciando él. ¿Sabías que en los CAPs tenés pediatras por las tardes? Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Plan de hormigonado 2014. Esta es una obra de todos, realizada por nuestra gente y que avanza a estar lo proyectado en diversos sectores de nuestra ciudad. Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio. En tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa Alcastor. Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas. Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. La Atención Auditura Monitoraña outfits. O McCallionados La Atención ¡Suscríbete al canal! Seguimos compartiendo un recorrido por lo que fue la primera Expo Miel Maipú 2014, realizada en el predio de la Asociación Rural. Entrevistas, stand, atracciones, charlas técnicas y las repercusiones de este inicio de otra exposición del mundo de la industria y la producción, que se realiza en el partido de Maipú. La verdad que, sin ninguna duda, ha sido una fiesta. Lo veíamos venir, entre comillas, cuando veíamos cómo había respondido el sector comercial de la feria. Mira, el sector apícola absolutamente cubierto. El viernes, con un inicio donde el susto nos pegó un poco el tema de la lluvia, el clima. Pero la concurrencia de productores del día sábado ha sido espectacular, sin ninguna duda. Por eso digo que ha sido una fiesta. Hoy también amanecimos con lluvia. Van a venir productores, no de la misma cantidad que ayer, pero el día fuerte, como en cualquier expo apícola, que es el sábado, fue éxito rotundo. Realmente, para nosotros, ha sido un éxito, ¿no es cierto? Nuestro esfuerzo estaba basado en, en primer lugar, poder armar las carpas y buscar a los expositores. Eso era fundamental. Una vez que nosotros teníamos armado el tema de todos los expositores, de ahí en más, empezamos a invitar a la gente. Hicimos toda una publicidad en muchas ciudades, en muchos partidos de la zona. Tratamos de abarcar todo lo que fue la cuenca del salado, ¿no es cierto? Tratamos de invitarlos a los apicultores. Llegábamos a los lugares donde ellos se reunían. Vimos a todos los subsecretarios de producción de los distintos partidos donde fuimos. ¿No es cierto? Ese era nuestro deber. Después, acá adentro, una vez que los tuvimos a los apicultores acá, teníamos a los expositores. Bueno, si vendieron o no vendieron, si compraron o no compraron, eso está basado en la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Si venía un apicultor y le parecía caro, es porque él tenía un precio distinto afuera. Entonces, la comercialización no se iba a hacer. Pero, evidentemente, por lo que hemos visto, la cara de los apicultores y la cara de los expositores, evidentemente, ha sido muy positivo, muy positivo. Gracias a Dios tuvimos muchísimos apicultores y entonces eso te da una satisfacción enorme porque nosotros el número de gente que concurrió y es medio así, hasta que no lleguemos el lunes a sentarnos, cuántas entradas se vendieron, cuánta gente vino, cuántos había invitado. Y bueno, nosotros ayer andábamos las mil y pico personas. Ahora estoy viendo que empieza a querer apuntear el sol y ya empezás a ver gente otra vez, gente con bolsitos que se van, otros que vienen. Y bueno, esto, ¿qué querés que te diga? Ya estamos muy, muy satisfechos, muy satisfechos de todo esto. El agradecimiento a la Sociedad Rural de Maipú, a bomberos voluntarios, a la Comisión de la Cooperadora del Hospital de Maipú. Y una felicitación, porque hay que felicitar a un intendente que te da tanto apoyo como el que te dio el intendente de Maipú, Aníbal Rapalini. Yo creo que esto es lo que cierra, es algo que ya la fiesta quedó plantada. Hoy estuvimos hablando para Radio El Mundo y ya dijimos 8, 9 y 10 de mayo del 2015, aquella persona que esté interesada en algo, vamos a seguir todos caminando juntos, las oficinas de producción se acerquen y se vayan anotando, vayan preguntando lo que quieran, que ya vamos a ir organizando la próxima expo. Bueno, desde la parte de producción, el balance ha sido totalmente positivo, no solamente por lo que fue la exposición en sí, la organización, la camaradería, la hospitalidad que tuvo la gente, la asociación, sino que el propósito principal que era que los expositores vendan, hagan negocio, hagan contacto. Bueno, eso ya se quedó demostrado y ya quedó como plaza para la cuenca de Salado, Maipú como referente en toda la región, como para hacer la segunda exposición de Pomiel de la cuenca de Salado. Y por otro lado también hay que hacer un balance local, que es el agregado de valor que yo digo de todas estas exposiciones, que es tener 200 plazas llenas durante 3 días, que generan un movimiento económico interesante, lo restauran lleno, acá localmente se desbordó, fue una de las fallas que hay que corregir el año que viene, pero no estaba esperado esa cantidad de afluencia de gente. Pero bueno, todo esto creo que la comunidad en sí se favorece con todo este tipo de emprendimientos y hay que fomentarlos, y hay que desarrollarlos cada vez más. Bueno, hoy en Radio El Mundo, cuando estamos haciendo la audición esta mañana, ya venían mensajitos y lo primero es reafirmar que somos la ciudad de la amistad, en la forma que se trató la gente, la hospitalidad que se hizo, el hecho de solucionarles pequeños problemas, la falta de un detalle al expositor, de acompañarlos, de estar todos predispuestos a la comunidad para que esto, se sienta cómodo toda la gente que viene de afuera. Bueno, en el municipio ya venimos trabajando con la misma temática hace 7 años. Los centrales en cualquier rubro económico y productivo, creo que lo esencial primero hay que escuchar con humildad al que vive de eso, al que sabe del tema, a analizar toda la cadena de valor y escuchar los comentarios, y fácil, hacer algo normal, escuchar, tratar de ser facilitador, de buscar puntos en comunes y todo lo que son diferencias, apartarlas del debate y concentrar en el objetivo principal. Logrando ese tipo de fórmula, que es una fórmula de cocina básica y lo que lo hace cada uno en su propio hogar, creo que está garantizado cualquier tipo de proyecto que uno quiera emprender, desde lo más chico, una humilde exposición, a un proyecto grande. Creo que esas son las herramientas que hay que tener en cuenta. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.